¡Hola! ¡De nuevo! Aquí estamos y traigo noticias, buenas noticias. El jurado se ha reunido, ha deliberado y tenemos el fallo. Dos ganadores de la categoría interna y externa y tres accessits. Sí, tres, porque hoy estamos que lo tiramos. Vamos a presentar primero los ganadores de los tres accessits. Empezando por el primero de ellos, que nos lo va a presentar el director del Deusto Business School y portavoz del jurado. ¡Bienvenido, Iñaki Ortega! ¡Adelante, Iñaki! Muchísimas gracias. Efectivamente, el nivel de esta edición de Ingenia Energy Challenge ha sido tan alto que hemos tenido que premiar a más proyectos. Teníamos previsto dos ganadores y dos accessits y vamos a tener un accessit mat. Un accessit más. Vamos a empezar con el primer accessit. Y el primer accessit, la primera mención, se va a Valencia. Y se va a Valencia porque es Solatón por su hibridación del gas y la energía solar. Enhorabuena, Solatón. Le cedo la palabra a Felisa Martín para que... Bueno, déjame que le ceda yo la palabra. Tenemos con nosotros para entregar el segundo accessit a la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Enagas. Felisa Martín. Felisa. Adelante. El segundo accessit de hoy, en la cuarta edición de los premios Ingenia Energy Challenge, es nada más y nada menos que para B-Hydrogen. Este proyecto, que nos encanta porque es concreto, tiene unos objetivos claros y desde Enagas Emprende se va a apoyar el desarrollo de una planta piloto. Enhorabuena, Celia y Alba, por este accessit. Bravo, gracias. Ahora sí, voy a invitar que vuelva Iñaki Ortega para presentarnos el tercer accessit. Así es, el tercer accessit, que es el último. El último accessit va a Austria. And the winner, or in this case, the accessit is for a project, for a startup from Ukraine, Mr. Dima Yurasev. And the company is Secure A2. Congrats, Dima. Muchas gracias, Iñaki. Felicidades a Miguel, Alba, Celia y Dima por esos tres accessits que nos han presentado el portavoz del jurado, Iñaki Ortega, y la directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Enagas, Felisa Martín. Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer a los dos grandes ganadores de las categorías interna y externa de esta gran final Ingenia Energy Challenge 2020. ¿Estáis preparados? No me toca a mí presentar los premios. Tenemos a alguien muchísimo más importante para anunciar el ganador de la categoría interna. Él es el director general de Enagas Emprende, Fernando Impuesto. Fernando, bienvenido. Bueno, la verdad que lo primero que voy a decir es que ha sido una competencia bastante ajustada. La verdad que ha sido un orgullo ver cómo el talento interno ha dado todo para presentar unos proyectos impresionantes, tanto los de la final como las semifinales. Y bueno, pues como tiene que haber un ganador, el jurado ha decidido que el ganador de la cuarta edición de Energy Challenge en su versión interna es Adena. ¡Congratulations! Enhorabuena a Sergio, a Ismael, a Daniel y a Antonio Montón. Creo que están conectados, igual pueden decir unas palabras. Aquí las tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Fernando, por todo. Muchísimas gracias. Oye, agradeceros a todos los que habéis hecho posible este evento. Desde el consejero delegado, tú, Fernando, Enagas Emprende, todo el jurado y, por supuesto, todos los que habéis participado porque habéis subido el nivel muchísimo. Esperemos estar a la altura de este reto y trabajar muy duro para conseguirlo. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Bravo, Adena. Felicidades. Muchas gracias, Fernando. Bueno, esperemos estar a la altura. Como buen emprendedor, estaremos a la altura. Adena, felicidades. Y ahora sí, vamos a anunciar el ganador de la categoría externa de esta cuarta edición de Ingenia Energy Challenge. Para presentarles y anunciar quiénes son el ganador o la ganadora, está con nosotros el consejero delegado de Enagas, Marcelino Oreja. Marcelino, bienvenido. ¡Ánimo! ¡Ay, qué nervios! Muchas gracias, Selena. El ganador de la cuarta edición de la Ingenia Energy Challenge en categoría externa es... Orquestra. ¡Bravo, Cristina! Por tu presentación, por tu proyecto, por trabajar en la captura de CO2 que tan importante es para aquellos que luchamos contra el cambio climático. Y a pesar de la calidad del sonido que no has podido percibir, pero los demás nos ha costado escucharte, enhorabuena. Estoy convencido de que vamos a hacer un proyecto juntos muy atractivo. Yo creo que con el apoyo de Enagas podremos hacer que vuestro proyecto vuele y podamos capturar CO2, almacenarlo y contribuir a luchar contra el cambio climático. Y conhorabuena, Cristina. No te oímos, Cristina. Es que estoy en la Rioja confinada, entonces al sonido le cuesta un poco más. Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y me gustaría daros las gracias no solo por seleccionarnos, sino porque creo que estamos en una encrucijada, en un punto de cambio en el que necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos un cambio. Y apostar por la Open Innovation, como hacéis vosotros, por el intraemprendimiento y por la transferencia tecnológica, creo que es la oportunidad que tenemos para cambiar las cosas. Así que gracias por haber confiado en nosotros, pero gracias por lo que estáis haciendo. Creo que es crucial en el momento en el que estamos. Muchas gracias, Cristina. Marcelino, no sé si quieres darnos una frase final. Nada más, gracias a todos y que el año que viene nos veamos físicamente, podamos tomar un vino y no sea todo virtual. Bueno, yo me acerco, pero me separo un poco para despedir, si quieres, con Marcelino. Bueno, Marcelino se va, porque no puede quedarse conmigo juntos en el escenario. Ha sido una final trepidante, emocionante, con muchísimo nivel, difícil para decidir. Y el jurado, yo les he visto deliberar. Y no ha sido fácil, pero sin duda, la conclusión final de todos era que el nivel era muy alto. Y no es gracias a nosotros, es gracias a vosotros por estar allí y juntos volar, como nos ha dicho Marcelino Oreja. Vamos a seguir volando y espero que nos volvamos a ver en la quinta edición de los premios, de la final de Energy Challenge. Enagás Emprende. Hasta entonces, enhorabuena y gracias a todos. Adiós.